Hijo, hoy quizás mis palabras se queden cortas para decirte lo que deseo en tu vida. Desde muy pequeño siento que eres un campeón, tan solo imaginarme lo grande que llegarás a ser. En ese primer paso siempre estaré a tu lado. Brillarás, triunfarás, lucharás para alcanzar la meta y tu esfuerzo tendrá su recompensa. No lo olvides, eres único. Desde mi ser ya eres campeón. Semillero de talentos deportivos. Más que un vacacional, una oportunidad para ser campeón. Para más información visita www.fedeguayas.com.es Fede Guayas, la nueva era.